Novena para rogar a Dios nuestro Señor, por las benditas ánimas del purgatorio, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial para todos los días. Todopoderoso y misericordiosísimo Señor, amante Jesús de los corazones, admirable en vuestros santos, atended a los suspiros y clamores de todas las santas ánimas del purgatorio, que imploran vuestra misericordia, y a los ruegos con que el devoto de ellas os hace esta novena, para conseguir de ese raudal milagroso de vuestras piedades, las saquéis de aquella cárcel rigurosa en que tanto padecen, y os suplico, sean primeramente favorecidas aquellas de quien fui causa, que padezcan las más cercanas en sangre, las que se hallan en mayor desamparo, y las que se hallan más próximas para salir del purgatorio. Os pido también, Señor, con especialidad, por las que más me mortificaron, y que saquéis a los que están en pecado mortal de tal miserable estado, y los reduzcáis a verdadero arrepentimiento de sus culpas, dándome a mí vuestra gracia para que no os ofenda, y lo que más me convenga para mi salvación. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para el cuarto día. Altísimo Dios, por cuya misericordia descansan en la gloria a vuestros santos, os pido por intercesión de San Joaquín y de Santa Ana, que sean libres de sus penas y suban a acompañarlos aquellas ánimas que están detenidas con prisiones de fuego en las cárceles del purgatorio, especialmente aquellas por quien os ruego. Oídme, Señor, por aquel dolor acervísimo que tuvo vuestra afligidísima madre, oyendo aquellas afrentosas blasfemias e injuriosas palabras con que vuestros enemigos baldonaban vuestra divina inocencia. Os ruego que compadezcáis de los que siguen los pasos de su perdición, restituyéndolos y vuestra gracia, y a mí me otorgueis lo que os pido, a mayor gloria vuestra. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!